Muchos piquetes que no entienden Somos así, de la isla como el father Nos vamos a matar El palzo siempre trata de curarse Me la vivo por los míos Hijo de puta, I'm a ride a die Muchos piquetes que no entienden Somos así, de la isla como el father Nos vamos a matar El palzo siempre trata de curarse Me la vivo por los míos Hijo de puta, I'm a ride a die Si la saco suena ra 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 Si se tiran se van a guayar Te lo juro por mi madre No me voy a dejar Y los míos no van a fallar Si la saco suena ra 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 Si se tiran se van a guayar Te lo juro por mi madre No me voy a dejar Y los míos no van a fallar Donde apuntamos no fallamos De nuevo en la vuelta la coronamos Todos los días estoy designer Los presión y miramos Aquí somos vací La calle está paisí Y nosotros somos los que la controlamos Hay el dinero como lluvia Aleluya Si no estoy en el casa Estoy quemando con mi rubia Vida buena no se le para el joseo Porque el día que nací Se inventaron el maglanteo Muchos piquetes que no entienden Somos así, de la isla como el father Nos vamos a matar El palzo siempre trata de curarse Me la vivo por los míos Y hueitta, amo ratita Muchos piquetes que no entienden Somos así, de la isla como el father Nos vamos a matar El palzo siempre trata de curarse Me la vivo por los míos Y hueitta, amo ratita Si la saco suena rarara Si se tiran se van a guayar Te lo juro por mi madre no me voy a dejar Y los míos no van a fallar Activos si quieren guayar Ustedes lo han visto, que andamos burlados Pero siempre estamos a ricos La cuarenta cima por ese fantameo Se janguea de noche y de día Si el joseo andamos por ahí En el canal, la baby, ¿dónde están? Si se portan bien, los billetes se van Yo mismo que en Esmoken estamos en alta Pero siempre activo si vemos una falta El palo suena y cualquiera se cae Aquí no creamos nombres y sabes lo que hay Siempre es fresh, I'm so fly de dinero No me hables millones de aquí en tu cable Y si te la vives Si la saco suena rarara Si se tiran se van a guayar Te lo juro por mi madre no me voy a dejar Y los míos no van a fallar Muchos piquetes que no entienden Somos así, de la isla, como el father Nos vamos a matar El palo siempre trata de colarse Me la vivo por los míos Y we puta, I'm a ride to die Muchos piquetes que no entienden Somos así, de la isla, como el father Nos vamos a matar El palo siempre trata de colarse Me la vivo por los míos Y we puta, I'm a ride to die Y we puta, I'm a ride to die I'm a ride to die I'm a ride to die Gracias por ver el video.